Educativa Modesto Peñerrera, con el aplauso del público, los recibimos. Muy buenas noches con todos, un saludo muy especial a las autoridades por habernos hecho esta cordial invitación. El coro de educación inicial de la Escuela Modesto Peñerrera se hace presente con dos pequeños villancicos para el deleite de ustedes y que tengan unas felices fiestas. Buenas noches. ¡Shh! 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 ¡Rafa! ¡Shh! 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 ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Me encanta! ¡A ver el cuerpo! ¡Ay, sí, ven! Dale, de una, Lady. ¡Rofé! ¡Sarita! ¿Bailará? ¡Bailará! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Oye, bonito, sabandero! ¡Oye, bonito, sabandero! ¡Sí me ven, sí me ven, ¡ay, camino, deberé! ¡Sin me ven, sí me ven, ¡ay, camino, deberé! ¡Mi bonito, sabandero! ¡Ay, camino, deberé! ¡Mi bonito, sabandero! ¡Ay, camino, deberé! ¡Ay, día, pobre, has no door, ¡Man, camino, deberé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!